¡Gol! 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 Estoy muy contenta de haber ayudado al equipo a ganar, pero no todo el mérito es mío. La afición también ha estado increíble, nos ha dado mucho apoyo y mucha confianza. Esperamos que te vaya bien, Alex. Gracias. Ah, sí, Alex. ¿Qué tal, Dino? Alex, vaya lío. Ni el presidente, ni la afición, ni el vestuario. Fuera de Europa y abajo en la tabla. Tengo más presión que nunca en mi vida. Tenemos que hacer algo. Siempre podrás pedirme ayuda, Dino. Al jefe le han dado fondos para fichar a otro jugador de primer nivel. Al fin algo de competencia sana. Ah, tranquilo. Justo ahora no es competencia lo que quiere el jefe, sino forjar una complicidad. Y tú eres la mitad de esa ecuación. Vale. Justo te he llamado por esto. Quiero que me aconsejes sobre quién crees que mejor jugaría contigo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de auténticas estrellas. Ya tenemos la mejor opción, Dino. Griezmann. No nos hace falta más. Esperaba que dijeras eso y me gusta. Antoine es un jugador increíble. El jefe estará encantado con tu elección. Y, oye, Dino. ¿Qué? Sé que estoy aquí por ti. Gracias. Tranquilo, tío. Ya volverás. Oye, Paco. Susa Eta. El árbitro para el juego. Parece que hay algún lesionado, González. ¡Alex! ¡Alex! Estás lesionado. Hay que cambiarte. No, no. Estoy bien. No es nada. Se me pasa enseguida. No, no podemos arriesgarnos a que vaya a peor. Y no quiero oír ni una palabra más. ¡Fuera! ¡Alex! Te pondrás bien. Ya verás. La operación será antes del final de esta semana. Luego vendrá el periodo de rehabilitación. Con un programa intensivo, esperamos que puedas volver a principios de marzo. ¿Marzo? Eso son casi dos meses. Alex. Ojalá. Pero la decisión ya está tomada. Si quieres, vuelve a casa. Y luego te quitamos la escayola. Después te enviaremos a un especialista en Los Ángeles para la rehabilitación. Aquí tienes. Hay que estar fuerte. Cuidar esa rodilla. ¿Qué pasa? Solo veo la tele. ¿Tu padre nunca te contó cómo se lesionó? Quinta ronda de la copa. Harold estaba en plena forma y se hablaba de llevarle a la selección. El central le entró con fuerza por detrás. Y el árbitro ni siquiera pitó falta. A partir de entonces, tu padre pensaba que le habían robado su gran oportunidad. Así que solo pensaba en volver a jugar, pero quiso forzar y volver a jugar. Cabezota. Cuando el médico le prohibió jugar al fútbol, tu padre cambió por completo. ¿Y todo esto qué significa? Solo quiero que te quede claro. Sin prisas. Tú no eres tu padre. Tómate tu tiempo y vuelve mejor que nunca. Y cómete eso antes de que se enfríe. Ya está William recibiendo las últimas instrucciones del míster. Que me imagino le dirá, mete un gol cuando puedas. O algo parecido. Si sacan a debutar a Dani con el empate en el marcador, es que confíen en que sea el revulsivo que necesita el equipo. Gol, 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 gol Está haciendo un partidazo, Manolo. Cuando el joven inglés está bien, es un jugador temible. ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos, jugando en la Premier. ¿Quería hablar, jefe? Entra, Williams. Siéntate. La Premier League es un gran salto. Si quieres estar a este nivel, tienes que jugar y entrenar mucho más que la Championship. Mira, hijo, tienes capacidad de sobra, pero te esfuerzas muy poco. Tan solo quieres estar en esta liga en lugar de crecer como una estrella. ¿No lo crees? La presión me afecta, jefe. La Premier League es una de las ligas más duras del mundo, chaval. La única forma de quitarte esa presión es trabajar duro. Más que nunca en tu vida. Quizá así te respetarían algo más. Depende de ti. Ya tienes razón. Pero si el míster me pusiera en mi posición natural... Vale, Williams. Lo veremos. Pero no te prometo nada. Vete. Vete. Williams, acércate. Serás titular en la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga. Estamos siendo muy previsibles en el ataque y vamos a cambiar la táctica. Me toma el pelo. Yo no bromeo. Empate a cero en la ida. A un paso de Wembley. Es tu oportunidad. Y vas a aprovecharla. Serás la única que tengas, sobre todo en tu posición natural. Hoy es un día importante para el equipo. Ese juega el pase a la final rodeado de su ofición. Importante para Danny Williams. Se ha quedado solo y atención que fue... ¡Danny! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Toma! Enhorabuena, Danny. Bien hecho. Ha costado, tío. Ha costado. ¿Qué te creías? La verdad... Siempre había sido el mejor sobre el campo desde que era pequeño. Nunca había sido difícil. Todos en el vestuario alguna vez hemos sido los mejores. Pasa en todos los equipos. Ahora... Estás con los mejores. Nunca lo había visto así. Lo has clavado. Pero ahora... Ahora Williams ha vuelto al lugar que le corresponde estar. ¿Eh? ¡Por Dios! Se frea, Toro. Se frea. Tenéis que estar verdaderamente desesperados... ...para poner a este payaso de delantero ahí. Chicos, ¿habéis oído algo? ¡Ja, ja! Eres tú. Oh, estás en la Premier League, ¿eh, Williams? Ríe mientras puedas. Te ventilarán en cuanto vean a un futbolista de verdad. Mira quién habla. Nuestro pequeño chaquetero. Como siempre, graznando como un pato. Guau, guau, guau. Nos vemos ahí fuera, Walker. No se froten los ojos. En lo que están viendo, viene bien. No se gradúe en la vista. Que es verdad. Es la historia que se repite, Paco, con este chaval. El año pasado, la rivalidad entre Alex Hunter y Garrett Walker acaparó mucho protagonismo. Hoy, Danny Williams sabe que tiene una ocasión de oro para consagrarse y disipar cualquier duda. Paco, ¿cómo se puede decir de un estadio como Wembley? Entre el estadio viejo y el nuevo no sé cuánto. Y tres, le dieron la vuelta a la tortilla y le robaron la... Una ocasión para adelantarse. Gol, 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 gol. Esto puede ser gol. Gol, 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 gol. ¡Qué ocasión tan buena! ¡Gol! En las distancias cortas es donde te la juegas, como decía el anuncio, Manol. ¡Triunfo histórico, Paco, que da la copa al equipo de Danny Williams! ¡Qué alegría en la grava y en el césped! Veo la alegría de sus compañeros, pero imagino sobre todo, Manolo, el subidón que debe tener ahora mismo Danny Williams. Su llegada a la Premier, chupando banquillo como un campeón. La lesión de un compañero, su debut en semifinales. Y que toda esa lucha acabe con este pedazo de premio. Bueno, por ahí está la alegría de William y sus compañeros. ¡Satisfacción, emoción, euforia! ¡Son campeones! ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio, preparados para recibir el trofeo. ¡Qué les acredita como los mejores! ¡Qué les acredita como los campeones! ¡Cógelo! ¡El capitán lo mece, lo baja! ¡Una, dos y tres arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Ahí están los ganadores del trofeo del año! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien hecho, Williams! Parece que hoy has crecido como jugador. Gracias, jefe. Estarás en el equipo, te lo aseguro. ¡Bien! ¿Os habéis quedado cortos, no, Walker? Eso no es nuevo para ti, ¿verdad? Muy buena. ¿Cuánta clase tienes, Williams? ¡Se recoge lo que se siembra! ¡Ah! ¡Bien!